Bueno, 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 muchachones, vamos allá, hablando de una realidad, una realidad dominicana, una realidad dominicana, que el tránsito está fuera de control, los tapones, las autoridades han soltado tanto en la capital como en los principales pueblos, Santiago, segunda provincia de mayor importancia y de mayor, vamos a decir, población, soltado, una realidad dominicana. Los tigres no quieren estudiar, el mundo quiere hacer ese TikTok, quiere hacer ese Instagram, no quieren estudiar, ¿y qué es lo que pasa? Eso es una realidad dominicana. Que los atracadorcitos que andan, no llegan ni siquiera a 25 años, la mayoría ni a 20 llega. Pues yo te iba a decir, ¿por qué te pasaste con 5? No, ni a 20 llega, tú lo ves y tienen cuando mucho, 17 años. Una realidad dominicana. La comida de colar no sirve. Ay, mi madre. Con gusano. ¿Cuánto desastre con eso? Con gusano no, maestro, sino que... La calidad, todo eso. El sabor. Todo eso. El sabor también. Le están dando mucha lenteja a los muchachos. Si contratan que bien... Y le dicen, bueno, tú tienes dos decisiones, o te la como o la dejas. Ah, espérate, es que eso tiene su lógica, lo que pasa es que, para hacer un solo contrato, lo mismo que cocinan en la cárcel, son los que cocinan en la escuela. Ah, eh, 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 mire, mire, mire. Una realidad dominicana, maestro. Que cuando cae tres gotas de agua, andan los turulúes amarillos en la calle, que tú no puedes andar. También. Inundado, todo inundado. El país también, el drenaje pluvial de aquí, un desastre. Una poiquería. Vamos allá, 971-9830, cuenta. 971-9830, 971-9830, llama pa' acá, pa' acá, pa' acá, y por el whatsapp, whatsapp, fíjalo ya. Una realidad dominicana, Chivato. Una realidad dominicana es que la policía se está enfocando más ahora mismo, joder con música, joder con el mismo transporte y no con la delincuencia. ¡Buenos días! ¡Es el primero de la primera! ¡Una realidad dominicana! ¿Es lo qué? Creerse que la desgracia de la juventud es culpa de los maestros. Ah, también, también es una cosa, ¿eh? Una realidad dominicana, que la culpa de lo que sea, hasta de una uña rota, se la tenemos que echar a gobierno. Sí. Se la echamos a gobierno. Realidad dominicana. Que la mujer cuando se hace una cirugía, ya esa es su profesión. ¡Ay, sí! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Hola! Se pone una privanza, coge. ¡Hola! ¡Hermán! Una realidad dominicana. ¿Cuál? La policía puede cobrar 100 mil pesos mensuales y nunca dejen en una custodia. ¡Ya lo saben! ¡Guau! Mira que a propósito ya anunciaron que ahora van a cobrar a partir de este mes los famosos 510 dólares. ¡El que menos va a ganar, dijo el presidente! Una realidad, pero lo que mencionaste tú, Capoy, todo el que conoce a una mujer operar, lo más privón es una mujer operar. ¿Cómo va a ser? ¡Sí! ¡Ah, de verdad! Oye, de verdad. ¿Eso cree que fue su maculaude que se graduó? Eso fue lo que le pusieron, hasta la maculaude. ¡Ah! ¡Sí, por qué! ¡Buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días, muchachos! ¡Eh! ¡Eso dijo el Mayimbe! ¿Cómo tú estás? Cuéntame. Muy bien. Una realidad dominicana es que las menores están como los presos diarayés. A dos por peso. Tienen que tener cuidado, muchachos. ¡Eh! Las menores están de Sacatay dándolo gratis. ¡Y dándolo gratis! ¡Aprovechense! Ya no hay que pagar. Una realidad dominicana es que la televisión, los medios de comunicación están llenos de gales. ¡Ay, sí! Oye, es un requisito ser gay para tú ser viral. Mira, muchachos, cuando yo fui a Premio La Flor, los otros días. Oye, ¿el nombre de La Flor? Entendí el porqué del nombre. ¡Ay, Dios! ¡Ah, te invitaron! Oye, Ari, la mayoría eran... Eran gays. Eran gays. Bueno, mira, una realidad dominicana, por cada 100 habitantes que tenga un barrio cualquiera, ¡ajá! 85 son haitianos. ¡Ah, ya! ¡Una realidad dominicana! ¡Una realidad dominicana! Que los risores de aquí, los risores de Puerto Plata tienen el mismo menú diario. Hay una variedad por parte. Noche dominicana. ¿Usted no vive aquí? ¿Qué es lo que está poniendo? Y que es noche dominicana. ¡Pero! ¡Arroba y cholicana! La realidad dominicana. ¡Noche rusa! Que lo que hace la hermana grande lo paga la chiquita. ¡Ey, ey! Es una realidad dominicana. Una realidad dominicana que ya en los campos se está vendiendo drogas y atracando y delincuenteando, igual que en los pueblos. ¡Uy! En los campos. En los campos venden drogas. Pero oye, ¿dónde hay una banda acabando con todo? ¿Dónde? En Río San Juan. ¿En Río San Juan? En Río San Juan es una bandita. ¿Tú sabes que Río San Juan es calle y media? Sí, claro. Está robando los cocos. Y cuando tú vas a la media calle, termina en el mar. Ahí mismo. Ahí está la canicería. ¿No? ¿Lo cri gris? No, en la calle Libertad. Se llama calle Libertad. En la calle Libertad. Señores, que ahí nosotros ñecábamos una letrina que quedaba encima de una roca donde el agua te limpiaba la nalga. Chulísimo. Y los cangrejos eran que te cortaban el vaina. ¡Cáquete! O sea. Te nació el cáquete. No, no. Y es lo que se llama no tener conciencia porque las SFK les caían al mar. No, y yo te dije que los cangrejos eran que te cortaban el... Sí, de verdad. Pero el agua está a la limpia mejor. Nosotros íbamos de vacaciones a esa localidad de Río San Juan y al final de esa calle que había un matadero. Una letrina en la roca. Una letrina donde los mojones caían al mar. No, y te lo cortaba el cangrejo. Es chulísimo. Ellos se lo comen ellos mismos. Sí. El mojón se mojaba. Oye. Te digo una cosa. Los cangrejos están felices porque qué es lo que ellos tienen en la cabeza. Ñeca, imagínate tú. Ay, mi madre. Una realidad dominicana. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Díaz Gordi. Sí. Por poquito. Gordi, una realidad dominicana. Que tú quieres, pues, estás echando adelante, te formas, estudias. Y cuando vas a buscar un trabajo acorde a tu carrera, te piden dos años de experiencia, tú vas a buscar lo de aquí. Tú tienes que empezar en PAMPE para poder encajar. Una realidad dominicana. La que la única salida de que estás de culado es irse por México a Estados Unidos, o en Yola o Puerto Rico. Sí, por Darío, hablo. La realidad dominicana. El famoso Darien. No, no necesariamente, porque por México no hay que pasar por ahí. Pero el viaje es por México. El viaje es por México. Buenos días. Hello. Hola. Muy buenos días. Hola, feliz viernes. Feliz viernes. Gracias, Díaz. Pues, mire, una realidad dominicana. Sí. Es que las mujeres aspiran a un hombre con jepeta, con mucho dinero, pero ellas no tienen nada que ofrecer, entonces. Es verdad. Ajá. Entonces, ¿sabes lo único que ellos ofrecen? Sí. El cu-erpo. Ajá. Si tú quieres ver la realidad de eso, entra a robarituta98 y mira un videito que yo dejé ahí hace como 20 días. O entra a Escoca. Para que tú veas qué es lo que es, diciéndole a las mujeres qué es lo que es. Que si no tienen nada que ofrecer, nada más que la naga, que no se pongan bravas cuando tú eres el ápil. ¿Tú lo ves? Contice su bimbolo, hombre. ¿Eh? Sí, sí, sí. Bueno. Me gustó mucho. Contice su calembo. Sí, señor. Claro que Jessica. Una realidad dominicana, dominicana. El dominicano es comelón. Donde quiera tiene que tener un puestecito de, donde quiera hay un puerto de picar. Una realidad dominicana que no hay control de calidad en el asunto de comida. O sea, que aquí no supervisan la higiene ni nada. Eso es regulado. El instituto que regulaba eso no era el Digenor. Primero era Sanidad. Sí, la famosa Sanidad, que era una dependencia de salud pública. De salud pública. Y ahora es la misma salud pública. La salud pública cambió a salud pública. Digenor. Digenor. Y eso era una buena para dolor de estómago. Eso es dogenal. No, no, no. Eso es dogenal. Eso es dogenal. Ah, yo sabía. Sí, es para los dolores. Era por una y una o de problemas. Y tú habitas algún día que tú te vas a un restaurante y llegas a salud pública hace un pronto. Dijame chequear la calidad. Nunca. Pero claro. Una realidad dominicana es que aquí todo el mundo anda como chivo sin ley. O sea, tú hay que poner un negocio. Para la línea. La mayoría de gente no tiene la patente ni nada. Ni los permisos. Oye. Porque para poner una discoteca tienen que ir los bomberos. Claro que sí. Tienen que tener salidas de emergencia. Tienen que tener detectores de humo, extintores. Tienen que tener muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, que caímos en un gancho para allá, para los cocos a cago en un negocio. Cocolón. Nunca fue nadie a supervisar eso. No, si ponen clínicas. Nadie, nadie. Nadie. No, lo que pasa es que hay unos supervisores de ese tipo de cosas. Que va donde tú te dicen, déjame ahí, güey, yo lleno los papeles, ven. Pero tú, ¿es lo que dijo Capoys? Se ponen clínicas sin permiso. Se ponen clínicas. ¿Qué tú puedes ver? Una realidad dominicana. Una realidad dominicana es que cualquiera que echa par de musculitos, que la gol se pone flaco y se pone fuerte. Por ejemplo, ya es un entrenador autorizado sin haber estudiado. Ey, es verdad, maestro. Trading personal. Trading personal. Y este manda una dieta. Personal. La dieta que le fusionó. Este manda una dieta sin ser nutricionista. Ahí anda tú con todos los músculos de los cabos. Hay gente así que manda dieta a los locos. Claro. Es que la dieta que te funcionó a ti no me va a funcionar. A mí tú tienes que analizar y trabajar para mí. Buenos días. Hello. Buenos días, buenos días, muchachones. Buenos días. ¿Cómo mis tachones? Yo, muchachones. Ah, claro. Yo tengo tres. Yo tengo tres. ¿Y cómo tú caminas así? Una es las instituciones públicas. Ajá. Vamos a hablar específicamente de los controles de precios. Aquí tú va un sitio, encuentro un poquito a pie y va otro y encuentro aquí tu respuesta. Y nadie controla eso. Cada supermercado tiene un precio distinto, es verdad. Oye, tú encuentras un precio por la mañana en un supermercado, por ejemplo, de una vaina de arroz de 10 libras, ¿verdad? Una funda de arroz de 10 libras, a las 10 de la mañana cuesta, por ejemplo, 400 pesos. Ya tú vas a las 6 de la tarde, cuesta 500 y llega otro cargamento. El mismo día no lo cambian. El mismo día lo cambian. Bueno, bueno, bueno. Una realidad dominicana, déjalo por el WhatsApp ahí. Hoy es viernes, musiquita, mi amor. Sí, hombre, que estoy casi montado. Deja a ver si es verdad que tú tienes espíritu de viernes. Dale ahí. Ah, por qué. ¿Dónde lo agarraste en la pantalonia, va? ¿Tú vas a decir en la discoteca? O tú eras así, y cuando te piden un disco... Espérate, que no lo traes, que eres cargado. Pero bueno, que tú hablas, me buscamos. En la discoteca, y que... Ponme un disco, y dije... Espérate, espérate. Eso no es así. Espérate. Préntame la luz. Eso es un proceso. ¿Y qué? Un proceso. Va a agarrarte ahí con la masa. ¿Y qué te va a poner? ¿Qué te va a poner? Vete al Brea, azaroso. El libro nacional, míralo. Vete. Los hijos de tuta. Asquerosamente pegados. Asquerosamente pegados.